¿Piense de la postura de Enrique Capriles de retirarse de la coalición mientras la mojada es que hay? Me parece que es una postura inmadura. Y si algo le ha hecho mucho daño a la oposición, ha sido también eso, el infantilismo. Y presentarse hasta la juramentación de la... ¿Usted se hubiese juramentado? Bueno, mira, yo lo que creo... Yo no soy gobernador electo. Pero que unos gobernadores se hayan presentado a juramentarse en la Asamblea Nacional no reconoce, no reconoce la Asamblea Nacional, ni el país, ni se ha reconocido internacionalmente. Muchas gracias.